Nosotros también queremos saber qué pasó y dónde está Santiago Maldonado. Casualmente todos los bloques compartimos la foto y le agradezco a su señor presidente que me la haya dado. Porque la verdad que todos quienes estamos acá sabemos de qué se trata y sabemos lo que nos costó. Pero también le quiero decir que nosotros también queremos saber dónde está Santiago Maldonado, pero también esta sociedad. Queremos saber qué pasó con Nisman, qué pasó con Quiroga, qué pasó con Díaz, qué pasó con Ducler. Todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Pero también debemos saber qué pasó con Alberto Nisman, con Horacio Quiroga, con Marcelo Díaz, con Aldo Ducler. Todos estos muertos son personas que han denunciado o que han actuado o que han sido testigos en muchas de las causas. Julio López, que está desaparecido en democracia. Raúl Cacho Espinosa denunció a la empresa Conapersa porque era portante de Víctor Kirchner y era un narcotraficante. Poco tiempo después fue asesinado, no sabemos cómo. Victorio Gotti, empresario de la construcción en Santa Cruz, murió en un extraño accidente. Su empresa competía con la actual construcción de Lázaro Báez. Tenemos el triple crimen, Sebastián Forja, Leopoldo Brin, Daniel Ferron. Conocido como el triple crimen y una de las personas que está vinculada a la causa que se lo implica es el ex jefe de la mineta, Alberto Fernández. Juan Castro, periodista, joven. En el 2004, después de salir de una reunión de la Casa Rosada, apareció muerto, se suicidó. ¿Saben quién era Marcela Díaz? Marcela Díaz era una de las personas que denunció la causa en Sueños Compartidos. Falleció por una bala perdida. Horacio Quiroga, era el presidente de la empresa de Báez. Murió por un accidente también extraño. Denunció el kirchnerismo en una causa y una semana antes de declarar, en las dos causas, por corrupción, contra Cristina y contra Lázaro Báez, apareció percibido. Alberto Ducla, murió dos días después de haber denunciado el vacimiento del IPF y cómo se llevaron los fondos de Santa Cruz. También apareció muerto. El caso más emblemático, un magnicidio, la muerte de Alberto Nisman, cuando había denunciado a la expresidenta y que recién ahora se reabre la causa y va en una dirección, a nuestro entender y a la sociedad, incorrectamente, que fue homicidio y no suicidio. Nosotros también, señor presidente, queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Pero también queremos saber qué pasó con todas estas muertes.